de la fiscalía, abusó sexualmente de 60 niños en Bogotá y en municipios del Valle del Cauca. El sujeto, por medio de engaños, accedía a los pequeños hasta lograr su objetivo. Le he sallado un cuaderno con notas, al parecer como un diario, en donde se encuentran por una parte 52 nombres de víctimas y por otra parte 11 más. Al parecer son presuntamente sus víctimas. La captura se dio luego de que un menor de 10 años de edad denunciara que estaba siendo víctima de amenazas por parte del sujeto. Investigadores de CTI llegaron hasta el botadero de Doña Juana, lugar donde se registraron los hechos, lo capturaron y fue presentado ante un juez de garantías. Sí, se conoce dentro de la investigación que le fue dado un dinero por parte del victimario para que concurriera al día siguiente nuevamente. El sujeto fue señalado del delito de acceso carnal violento abusivo con menor de 14 años. Fue enviado a la cárcel y se enfrenta a una pena superior a los 40 años de prisión.